El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que tiene preparados miles de militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN por el ejército ruso desplegado en la frontera con Ucrania. En total, la cantidad de fuerzas que el secretario ha puesto en alerta máxima asciende a unos 8.500 efectivos. Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones. Además, advirtió que no se ha agotado la diplomacia, mientras que Rusia y Estados Unidos sigan negociando para intentar desactivar la crisis. El Departamento de Defensa estadounidense especificó que estas tropas intervendrían en apoyo de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, que cuenta con 40.000 militares y todavía no se ha activado, ya que es la Alianza Transatlántica quien debe hacerlo. En este momento, los rusos no tienen la intención de reducir la escalada. Estados Unidos y los países de la Unión Europea acusan a Rusia de amenazar con una acción militar de gran escala a Ucrania, ante la acumulación de una enorme capacidad militar a lo largo de la frontera común. Han escuchado el mismo mensaje. Si alguna fuerza rusa cruza la frontera, se trata de una invasión renovada y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida por parte de Estados Unidos y de parte de nuestros aliados. Así que no hay ambigüedad al respecto. No hay ambigüedad, no hay luz del día. Sabemos eso y lo que es más importante, la Federación Rusa lo sabe. Rusia niega que se tenga la intención de invadir territorio ucraniano, pero se ha negado a remover las tropas alegando su seguridad ante una eventual expansión de la OTAN. La Casa Blanca pidió además a los estadounidenses en Ucrania que salgan del país si desean, ahora que hay líneas aéreas comerciales y que incluso se puede salir por tierra, y afirmó que no tiene un plan para una evacuación militar.